Hola, hola Loncho, Jaime Álvarez, estoy aquí conociendo un cultivo de Paulownia, Paulownia, queremos iniciar un nuevo emprendimiento y bueno, quiero consultarles a ustedes que son autoridad, aquí está Richard Tres Palacios, que nos quiere contar un poco acerca de Paulownia para que convalidemos los datos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Richard Tres Palacios Bustos, estoy representando a la empresa Agropaucol en la zona Caribe, de parte del señor Andrés Ardila, muchas saludos a todos ustedes. Este es un cultivo que se inicia, fue el primer cultivo que iniciamos en la costa Caribe, con el señor Martín Gómez, él fue el emprendedor por primera vez acá en la costa Caribe de la Paulownia. Este cultivo que estamos observando, tiene de haber salido del semillero, poco más o poco menos de un mes, las plantas se van sacando poco a poco del semillero a medida que van creciendo, se sacan primero las más grandes y van siendo, se van sacando poco a poco. ¿Cómo es conocido este árbol? Este árbol se conoce como Kiri. ¿Como Kiri o el árbol? Emperatriz. No, y también el árbol de la... Ah, el salvador del mundo. El salvador del mundo. ¿Por qué? Porque está demostrado que la Paulownia es capaz de procesar 75 toneladas de CO2, a más o menos, si no estoy equivocado, 50 toneladas de oxígeno. ¿Por qué? Porque por la longitud de su voz alcanza, la longitud es casi de un metro de largo. Y también es recuperador de suelos, ¿verdad? Es un excelente recuperador de suelos. ¿Resiste altas temperaturas? Excelente. Su máxima temperatura, a diferencia de otro árbol, que la temperatura de emision es de 250 grados, la Paulownia es de 450 grados. ¿A cuánto tiempo se recoge el árbol maderable, cuando ya se puede recoger? Maderable a los 5 años. Otro negocio que tenemos es de semillas, pero en este momento en la costa caribe no está autorizado, pero es un año solamente. Y también la madera es de, le dicen, es semipreciosa. Sirve para barcos, para instrumentos musicales. Sirve pales, pianos de cola, tabla de surfing. Es una excelente madera. Excelente. Bueno, les dejo la inquietud para que investiguen. Estoy viendo también que se le puede colocar abejas. Ah, ok. La flor, es una, da una flor morada excelente, muy hermosa y aparte de eso, da mucho polen y se puede utilizar para la agricultura también. Ok, perfecto. Ahí les queda el trabajo. ¡Gracias! ¡Manalo! ¡Gracias!